El Viva Rock Suites se encuentra en Sao Paulo, a un kilómetro del Consulado General de los Estados Unidos. Hay aparcamiento privado, las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana, portable y baño privado con bañera y diagonal o ducha, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El Viva Rock Suites cuenta con conexión wifi gratuita en todas sus zonas. El establecimiento también dispone de cocina compartida. El Viva Rock Suites está a 1,1 kilómetros del Centro Comercial Marketplace SP y a 1,3 kilómetros del Puente Octavio Frías de Oliveira. El aeropuerto más cercano es el de Congonas, ubicado a 3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com